Bueno, ya estamos aquí en Cieneguilla, en donde pues bueno, están aquí estacionados los dos carretones Están los amigos aquí, pues echándose una fría Y pues aquí venimos el día de hoy a entregar un trabajo de una boda que por allá hubo en gallinas Y pues aquí nos encontramos al amigo que viene por acá del rastrojo, va Y llenemos, trae un rastrojito para los animales Sí, platíquenos, ¿hay reunión hoyo aquí o qué? Sí, aquí se junta todos los, cada sábado aquí en Callucio ¿Ah, sí? Sí, aquí hay reunión de puros amigos ¿Ah, sí? ¿Y qué platican por acá, día? No, pues nada, no platican nada ¿Qué hay de nuevo para acá? Pues nada, ahorita está muerto para acá, no hay nada ¿Ni elotes, nada? Elotes, muy poco, casi no hubo Híjole, pues bueno, vamos aquí, ¿usted cómo se llama? Joaquín ¿Don Joaquín no quiere mandar saludos? Sí, vamos a mandar un saludo aquí a Houston, Texas, Rodalas ¿A quién tiene por allá, viva? Tengo a Alberto Maldonado Martínez Y a Natalín Maldonado Martínez A Joaquín Maldonado Martínez Los tres muchachos ¿Son sus muchachos? Son hijos míos, sí ¿Puro Maldonado Martínez? Puro Maldonado Martínez, sí Híjole Pues bueno, ahí le mandamos saludos a sus muchachos Sí, sí Dígales, ¿cómo está por acá la vida? Sí, pues aquí está difícil la vida aquí Sí, verdad Bueno, pues bueno, aquí la familia Maldonado Martínez, acá el amigo No, pues yo saludos a mi familia de que se encuentran en Florida ¿Quién más, por allá? Sandra Arangel, Vaudelio Arangel y Yesenia Arangel ¿Y usted dice que usted no toma? Más una aquí Ah, una, pues acá ya tiene tres, ¿eh? Sí, pero son mías acá Sí Sí, sí Usted no usa carretón, pura moto Pura moto, sí, pura moto Bueno, ya está más modernizado, acá trae unos elotes Sí ¿Verdad? Y acá el amigazo, platícanos usted si trae acá el carretón Sí, venimos a trabajar ¿Ah, sí? Sí, andamos yunteando Andan yunteando Yunteando, sí ¿Y qué trae ahí en el carretón? Ah, traigo un ratito garbanzo y... La cosecha que hubo, no, falta, a faltas de agua Digo, le faltó agua Sí, ¿verdad? Sí, aquí veníamos de chambear Ya veníamos hasta esta hora porque Pues ya el tiempo, ah, la, como les era Pues el tiempo ya está empezando a calentar y ya no aguanto uno mucho No, vamos a ir a la sombrita Sí, a unos un ratito, sí A ver, enseñanos allá el garbanzo Sí, fácil ¿Trae mucho? No, es poquito A ver, platícanos acá del garbanzo Es la, es la cosecha que hay Que hubo, es la poca cosecha que hubo Sí Falta de, falta de agua Sí, verdad Pues bueno, vamos aquí a grabarle un poquito aquí del garbanzo ¿A quién le gustan los garbanzos? Mira Ah, y de acá están los manojos Está fresco, ¿va? Sí Bueno Pues bueno, estamos aquí en esta bonita comunidad de Cieneguilla Aquí, este, donde, pues bueno, está tranquilo Por ahí se escucha el, el sonido Acá están los amigos también Que, que vamos a ver, a ver si quieren mandar un saludito Para la gente que los vaya a ver en Estados Unidos Para que nos platiquen cómo se la están pasando por aquí Para subirlo a Facebook Para que todos sus paisanos Todos los familiares que están en Estados Unidos Pues vean que aquí no hay preocupaciones de nada No, no, policía ¿Eh? Digo, no, policía No 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 Díganos ¿Cómo está, amigo? 200 kilos ¿Cuántas lleva? Como unas 8 ¿8? Sí ¿Y cuántas se avienta? Unas 14 Ay, jodela ¿Y qué le cuentan aquí los amigos? No, pues puras cosas bonitas acá de mujeres Que a veces acá, si me entienden menos Órale Puros temas interesantes Ándale, igual que usted también Bueno Y usted también es hombre Bueno, bueno Bueno Aquí pasamos con los amigos ¿Cómo se la están pasando aquí el amigo? Platíquenos Todo bien, a todo hogar Sí Un saludo para todos los que están en el otro lado Y ya pronto llegaremos para allá ¿Ah, ya se quiere ir para allá? Sí Porque aquí está Está bueno, pero Pues hay que Buscar la vida, ¿no? Oiga, y los que están allá Ya se quieren venir para acá Y los que están aquí para allá Así vamos dando vueltas, ¿no? Oiga, pero Ya me digo que Que no está muy fácil Que se gana Donald Trump Que los va a hacer para acá todos No, hombre, imagínense ¿Cómo cree? Usted sabe que allá Uno tiene familia también allá Y que Otras Y los avientan Pues si los mantuvo desde que nacieron Y todavía van a que los mantenga yo Pues no está fácil Sí, verdad Bueno, a ver acá los amigos ¿No quieren mandar saluditos? ¿Usted? Un saludo Sí, usted vio ¿Acá el amigo? Un saludo para allá Para los del norte Me comenta ahí al amigo Que todos los sábados Se reúnen aquí Sí Pues así con respeto Sí Digo, le voy a decir Que pasa la policía Y no es mentira Siempre que te veo Que aquí estás Pues Viendo de trabajar Se echó una cervecita aquí Para otra vez Que pase Te voy a llevar ¿Por qué? Porque estás en la vía pública Sí, le digo ir al cabo Porque la verdad Dije uno La vía pública no es tuya Policía La vía pública es de nosotros Que vivimos aquí en Cieneguilla Pues otra vez que pase Te voy a llevar Pero Sí me entiende Cristiano ¿Pues dónde vas a llevar? ¿Por qué vas a llevar a Francia? Ahí sí está canijo Para volver Para acá Bueno Aquí Aquí A Río Verde A lo mejor Me agarra sin dinero Pero Nomás le hablo Acá a la casa Lleva Para la multa O sea que ya en la casa Tiene el billete usted Ándele ¿Qué doble? Sí No, no Los cuidados Con los amigos de Cieneguilla Que están bien pesudos Acá el amigo No, no, no Mándenle un saludo allá a su hijo Saludo allí para Martín Martín Para Nebraska No, no, no Nada de eso Aquí ¿Qué familias hay? ¿Qué familias son ustedes? No, digo Que Si anda Usted en eso Que le mando un saludo A mis hijos Que están en Mesquite, Texas Ajá Son dos hijos Y una hija Y mi yernos Tienen familia ya grande Que hay Que no se olviden acá De este viejón Que se llama Irineo Vázquez Aristeaga No se olviden de acá Del viejón Don Irineo Vázquez Acá los amigos Los vemos que están muy serios No quieren mandar saluditos No No Usted amigo Tampoco Pues bueno Pues aquí nos paramos El día de hoy A grabar aquí El Aquí llevan ¿Qué llevan ahí de plantas? Mangos ¿Está agradable el clima ¿Está agradable el clima hoy? No Qué bonito Pues bueno Este video lo hacemos Con mucho gusto Con mucho cariño Aquí en Cieneguilla Por allá Vemos su Su arco De bienvenida Su arco De entrada Donde dice De aquí para allá Dios los bendiga Y de allá para acá ¿Qué dirá? Bienvenidos Bienvenidos a Cieneguilla Bienvenidos a Cieneguilla Río Verde San Luis Potosí Un lugar Un lugar muy bonito Y pues bueno Estamos aquí El día de hoy Estamos aquí El día de hoy Venimos a entregar aquí Un trabajo A la casa de Juanis Por ahí que se casó Con el buen amigo Eduardo Allá En Gallinas Y venimos a entregarles Aquí el trabajo Y pues bueno Le subimos un poquito ahí Algo de lo que se vive Por acá En Cieneguilla Donde vemos pues este Carretón Con su arado Que viene de trabajar Y pues bueno Está venteando un poquitito Aquí están las bicicletas Las bicicletas lecheras Que es bueno Son muy usadas Por acá En el rancho Y pues bueno Ya no tan usadas Porque ya usan Pura moto por acá Pues bueno Con todo gusto y cariño Para toda la gente De Cieneguilla Saludos a la gente De San José De las Flores También La gente de San Martín La gente de San Diego La gente por acá De De Chupadellas También la gente De Chupaderos De Los Álamos El nacimiento También Puras comunidades Bien tranquilas En donde pues bueno Aquí la gente Es muy amigable Es muy amable Con todo mundo Platican Y pues bueno Bueno pues bueno Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Algo más Porque ya me voy Gracias Que se la sigan pasando De lo mejor Bueno Bueno saludos Desde Cieneguilla Río Barrio San Luis Potosí Una chulada Por acá Donde la gente Se carcajea De alegría Y de felicidad Saludos a todos Nuestros paisanos Que están en Estados Unidos Que pues allá Andan bien tendidos Desde la mañana Hasta que oscurece Y aquí pues bueno Un poquito más relajamiento Más relajamiento Bueno nos vemos Gracias Saludos Visión Digital Ya le Ya grabé acá ¿No quiere mandar saludos? Ya le grabé A los señores acá Pues acá los señores ¿Usted no quiere mandar saludos? A su hija Ah Estoy hablando con ella Ah si Si Ahí está Juanes Si Ya te dejé el trabajo Y ahora Juanes A ver A ver Vengan para acá A ver Juanes Manda un saludo A la gente por allá De Norte Carolina Ah pues Pega un poquito más El teléfono Para que se escuche la voz ¿Cómo? Vale Ah ya ¿Ahora sí? Ah pues Ya ahora sí me escucha Si ya Ah pues Un saludo Para toda la gente De acá Que se encuentra En Norte Carolina Ajá Bueno Sí Bueno Ándale Juanes Que estés bien Gracias Ándale Igualmente Ahí te dejé todo Gracias Ándale Y pues bueno Allá Plaza de todos Los despiadados Plaza de todos Los despiadados Que Siempre hacen eventos Magnos Eventos masivos Que por ahí También en el mes de marzo Van a tener un bonito Jaripeo Ahí en gallina Saludos Visión Digital Visión Digital